Música Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con Marco Enríquez Ominami quien está de visita una vez más en nuestra región, Marco bienvenido una vez más también a Iquique Televisión Muchas gracias por la invitación Quería preguntarte por este tema de las conversaciones que has sostenido con ciertos personeros de la nueva mayoría con estos acercamientos, que es lo que se viene a futuro respecto de estos temas Yo converso con todo el mundo, todo el día, con los humanistas, con Tomás Hirsch en Calama, con Efren Osorio con la ex jefe de campaña Marcel Claude, con Cristian Yamet, con los dirigentes estudiantiles he marchado por la despenalización de la droga, por la marcha de todas las marchas te quiero decir que no es que la prensa ha hecho foco, porque sí, es cierto, se me ocurrió conversar con gente que eran antiguos adversarios, que hoy día defienden causas que yo comparto y efectivamente con Osvaldo Andrade, Ricardo Solari, Sergio Vitar, que no son santos de mi devoción pero son líderes que hoy día cambiaron de domicilio si el 2006 promovían Hidro Aysén, promovían la selección de alumnos, estaban en contra de la reforma tributaria y promovían ni más ni menos que no habláramos de aborto el 2014 la presidenta de Chile dice que hay que hablar de aborto, que Hidro Aysén es un mal proyecto que la reforma tributaria hay que hacerla y que hay que prohibir la selección de alumnos se acercaron digamos a tus propuestas es muy pretencioso plantearlo así porque no son las mías, son probablemente las de una buena parte de Chile porque yo las expresé en dos campañas presidenciales sería muy mala fe parte mía no reconocer que la presidenta de Chile está mejor en el 2014 que en el 2006 sería muy mala fe no decir que la nueva mayoría es mejor que la vieja concertación ahora nosotros somos otra cosa el partido progresista es un partido alternativo somos una fuerza crítica pero vamos a conversar con todos nosotros si hemos competido tres veces por fuera y hemos aprendido de que solo no se puede se requiere alianza no fuimos capaces de mantenernos unidos con los humanistas en el 2013 hay que intentarlo de nuevo creo que si somos capaces de convocar a algunos progresistas de la nueva mayoría bien, pero lo digo con todas sus letras con la concertación no quiero ser arrogante pero tenemos muy pocas ganas de conversar con Ignacio Bócar, con Andrés Velasco no hay mucho pendiente sabemos lo que piensan sabemos que cuando no pueden bloquear una reforma pero uno si se proyecta un poco respecto a lo que va a ser la futura elección en cuatro años más en tres años más ya podría haber estas conversaciones tuyas como la eventual que tú te generes una alianza y en definitiva seas el candidato digamos de este sector que encarnes a la ex concertación a la nueva mayoría y seas todo el candidato va para allá el tema yo soy parte de un colectivo que se llama el Partido Progresista el Partido Progresista tiene que fortalecerse deliberar y llegar a un acuerdo de alianzas solo el Partido Progresista no va a poder ganar elecciones ni gobernar pero si hay primarias tú irías a las primarias y si gana las primarias sería el candidato las primarias del Partido Progresista ojalá con el Partido Humanista ojalá con el mundo de Claude ojalá también de Roxana Miranda no es tan fácil pero el mundo de Alfredo Sfer y por qué no si la nueva mayoría se quiere sumar a primaria pero ahí vienen las tres condiciones que lo lamento debo decirla y pongo la palabra condición que son intransables una es primarias para todos los cargos cosa que la concertación no quiso el 2009, 2012 y 2013 dos hacerlo transparentemente que es lo que estoy haciendo en esta entrevista si tú me preguntas te voy a contestar así con quién conversabas, con quién no, por qué sí, por qué no y tercero yo soy convencido que Chile tiene medalla de oro de desigualdad y clasismo y una primaria que no sea una clara suscripción de un cambio radical a las reglas del sistema o sea yo no puedo ir con el curasbuna primaria no voy a ir no voy a ir a primarias con... o sea, pero insisto, el Partido Progresista va a tener que armar una política de alianza y eso es lo que yo creo que llamó mucho la atención que una fuerza que haya competido sola tres veces dice conversemos yo creo que eso es así, yo estoy de acuerdo entiendo el espíritu de tu pregunta sí, ¿hay un cambio de estrategia? claro, porque yo le pido que Chile cambie porque no voy a cambiar yo yo pido que el país cambie porque no vamos a cambiar nosotros si el PRO no cambia, el PRO no crece el PRO compitió dos veces le fue estupendo en alcalde, le fue mal en concejales le fue más o menos la presidencia del Partido Progresista y a nosotros tampoco nos fue tan bien salimos terceros, pusimos los temas, resistimos te puedo contar toda una película pero también ahí están las cifras oye, vamos un poquito a la actualidad a ver, acaba cierto de producirse un protocolo para un acuerdo en la reforma y algunos dicen que se desinfló la reforma estamos hablando de la reforma tributaria ¿qué te parece a ti este protocolo que se firmó? creo que lo que tus amigos dicen es verdad creo que el Senado es como una cueva así de de la concertación, no de la nueva mayoría porque yo creo que, no sé si todos los chilenos manejan esto estaban los votos para aprobar una reforma tributaria ambiciosa a mí, que la gente haga acuerdos no me parece grave si somos gobierno algún día, también vamos a promover acuerdos pero no acuerdo en que abdiquemos de la esencia del voto que tuvimos la nueva mayoría obtuvo un voto de educación pública gratuita ese fue el voto las chilenos le dieron 63% a la educación pública gratuita si tú sumas el 11% nuestro te da una buena mayoría la educación pública gratuita cuesta 6.500 millones de dólares la reforma tributaria quiere recaudar en régimen vale decir en su momento máximo 8.200 yo le quiero preguntar a todos los iquiqueños y de altos pisos por la reconstrucción por las jubilaciones, por el hospital de Iquique la vivienda y la cultura 8.200 millones de dólares no alcanza para todo eso entonces creo que el Senado hizo algo muy grave, muy malo le ganó la concertación a la nueva mayoría excita la concertación, que es lo que yo vengo diciendo hace un mes cuando me dicen que usted está hablando con la concertación no, con la nueva mayoría con este acuerdo Marco no hay espacio para una nueva reforma es el drama, das en el clavo porque es el drama de la reforma que aprobaron porque los recursos que se necesitan para todo lo que tú estás diciendo eventualmente podrían ser fruto de otra reforma en 5 años más no por hacerte la pata, pero ese es el nervio de la discusión ese es el nervio en eso la derecha tiene razón no se hacen reformas tributarias todos los semestres en eso le encuentro razón a la derecha es verdad, tú no puedes cambiar el cálculo inventando del PPM del 14 Etero y 14 Bis cada 6 meses esto no es semestral hay temas de inversión extranjera hay temas de certeza jurídica o sea, no podías hacer reformas tributarias cada 6 meses ¿y por qué claudicó la concertación? yo no soy José Lodeo, yo soy progresista pero ¿cuál es tu interpretación? yo creo que ¿le tienen miedo a los disensos? yo creo que algunos le tienen miedo al cambio yo creo que Andrés Velasco fue ministro de Hacienda fue vicepresidente de Chile tenía mayoría en el 2006 ¿por qué no hizo reforma tributaria? oye, hay un tema a propósito estamos divididos, yo creo que estamos divididos en la centro izquierda estamos divididos claramente la ADC una parte de la ADC Andrés Velasco Mariana Elwin Eugenio Tironi algunos loístas que creen que lo que hay que hacer es nada es no cambiar es lo que ellos llaman más gasto social y los progresistas el partido humanista los más duros y también una parte de la nueva mayoría dicen no la transferencia monetaria el bono que es muy importante no disminuye la desigualdad por una razón muy simple el bono no se hereda entonces se requiere subsidio a la demanda o a la oferta esto es un tema muy técnico es a la oferta lo que falta es una oferta de salud pública hay que aumentar el gasto público en salud hay que aumentar el gasto público en los liceos hay que aumentar el gasto público en jubilación y el del empleador nos quedan nada más dos minutos Marco no quiero dejar de preguntarte por un tema el tema precisamente de la minería acá salió un artículo Gonzalo Márden hoy tiene el mostrador donde él da cuenta de un estudio que dice que la rentabilidad de la minería entre el año 2004 y 2010 fue de un 66% o sea se están llevando 8 mil millones de dólares anuales las compañías mineras que es justamente lo mismo que se necesita después de la reforma tributaria ¿por qué no se toca a la minería en esta reforma y por qué no se toca como tema a la minería en el país? porque los chilenos no quisieron pues si nosotros como candidatura dijimos pues en 2013 yo propuse Royalty de la minería y nosotros sacamos el 11% y Bachelet dijo no al Royalty de la minería y sacó el 46% o sea es re fácil yo conozco mucha gente que no fue a votar y conozco una izquierda que dice cobre compañero le digo mira en la obligación presidencial del 2013 Marcel Clot dijo 100% cobre estatal yo dije 51% que el Estado controle yo dije Royalty el 2009 ganó Eduardo Frei Ruiz Tagle o sea también es un momento que hay que conectarse con la realidad porque es demasiado fácil todos los días con un cafecito una tostada hoy compañero aquí la Michelle una reformista son todos unos vendidos y a la hora de los votos ahí están los resultados el país responsablemente y yo soy respetuoso de eso no está convencido del Royalty las encuestas dicen que sí pero a la hora de votar ¿cómo va a ser aceptable que una reforma tributaria no hable de cobre en un país que exporta 53% cobre? y cuando tú hablas de reforma tributaria la gente le molesta ¿qué cosa? lee bien lo poco clara que no dice el cobre no aparecen las marchas por el cobre no veo a la gente furiosa cuando aquí en Iquique el Royalty es lo básico más aún me he dado cuenta de comunicadores que no saben que en Chile no hay Royalty en Chile lo que hay es impuesto específico que es completamente distinto al Royalty el impuesto específico es saco el cobre lo mando a China lo paso por agua lo meto en un barco descuento mi gasto operacional y te pago un porcentaje el Royalty es apenas sacas el cobre antes de imputarle tus gastos pagas al tiro el impuesto esto es una cosa muy ideológica entre la izquierda y la derecha la pregunta es ¿cuándo se distribuye la riqueza? ¿antes de crearla o después de crearla? para la derecha y la concertación después para la izquierda los progresistas los libertarios los audaces y una parte de la nueva mayoría antes de crearla bueno muchas gracias a ti por habernos acompañado en esta entrevista y vamos a seguir conversando por supuesto en tu nueva visita de Iquique un gran abrazo especial de prensa en Iquique Televisión con Marco Enríquez Ominami Gracias por ver el video